Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Era verano y yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Bebe de ti, de ti, de ti Emborracharme así, de ti No hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije te amo He estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano en el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte Ni un segundo Cuando tú estás desaparece El mundo Mejores noches, no sé, no sé Mejores noches yo no creo que existan Fue el destino, no sé, no sé, no sé Contra las apuestas Contra las apuestas Contra las apuestas Hoy somos la prueba De que los extraños Con algo de suerte Por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que no es posible ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Y aunque la gente a veces se resista Somos la prueba de que existe amor A primera vista